Hola a todos, hoy vamos a contar cómo se juega Pico Pico Jr. de Reiner Nizia. Pico Pico Jr. está recomendado a mayores de 5 años, de 2 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo de Pico Pico Jr. es ser el jugador con la mayor cantidad de gusanitos. Setup. Para comenzar a jugar, coloca las 12 raciones de gusanos en el centro de la mesa en orden ascendente. El jugador más joven coge los dados. Turno del jugador. Lo primero que hace el jugador activo es lanzar los 6 dados. En ese momento, el jugador elige el tipo de ingrediente que se quiere quedar, apartando todos los dados que muestren ese ingrediente. Por ejemplo, si en la tirada aparecen 3 gusanos y el jugador se quiere quedar con los gusanos, se queda con los 3. Después puede volver a tirar los dados restantes. A partir de aquí, el jugador ya no puede quedarse con ingredientes que haya cogido en tiradas anteriores, por lo que este jugador ya no podrá quedarse gusanos en su turno. Como mínimo, el jugador tiene que haberse quedado con un gusano, si no, no podrá coger ninguna ración. El jugador puede realizar tiradas hasta que ocurre una de estas situaciones. 1. Decide plantarse con los ingredientes que tiene. 2. Todos los dados han sido apartados. 3. En una tirada salen solo ingredientes que ya había reservado. En ese momento, cuenta los ingredientes que tiene. Cada ingrediente cuenta como 1, menos el pan, que vale 2. Y coge una ración que tenga ese resultado, ya sea de las raciones centrales o una ración visible de la pila de otro jugador. Al hacerlo, el jugador coloca esa ración en la parte más alta de su pila de raciones. Si no hubiera ninguna ración visible con ese número, ni en la parrilla central ni en la parte más alta de las raciones de otro jugador, el jugador activo podrá coger una ración con un número inferior. Por ejemplo, el jugador aparta dados con un valor de 7, pero no hay ningún 7 en la parrilla central ni en la parte visible del resto de jugadores. Por tanto, puede coger un 6 de la parrilla central, si no fuera posible, no coge ninguna ración y se le da la vuelta a la ración con el número más alto de la parrilla central. La partida termina cuando no quedan más raciones boca arriba en la parrilla. En ese momento, los jugadores cuentan los gusanitos que tienen en sus raciones y el que más tenga, gana la partida. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a Pico Pico Junior, un juego muy divertido para que los más peques puedan jugar a una versión más sencilla del ya clásico Pico Pico. Esperamos que os haya gustado y que estéis preparados para vuestras raciones de gusanitos. ¡Hasta luego!